¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo estáis? Soy Grisian Vocero y hoy vengo a explicaros técnicas, técnicas que me están poniendo de moda otra vez y que a mí me encantan, me encantan, me encantaban. Conocí a spinning y me encantan desde siempre porque mucha gente dice, no, si es tal, pobre, tal, esto es malo, flexionar es malo. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser malo? Si llevamos haciéndolo 20 años y no nos ha pasado nada, ni nos pasará nunca nada. Si lo haces con control. Si lo haces a lo loco, seguro que te pasa algo. Si superas las 80 o 85 RPM, si flexionas, ¡pam! ¡Vas a caer! ¡Por eso ya está bien! ¡Se acabó! Vamos a explicar cómo se hace, cómo se hace una buena técnica de pedaleo. No te pierdas este vídeo porque te va a molar mogollón, así que dale like, guárdatelo y disfruta, disfruta del pedaleo. Pues mira, vamos allá equipo. Lo que te decía, primero, cuando estás de pie, el pedaleo tiene que ser redondo a un lado y a otro y sobre todo ir al ritmo, ahí, bajando al ritmo, exacto, apretando el core, manteniendo la postura de la bici, así, no, así, así, no, así, no, así, no, no me bajes así, bájame recto, recto, disfrutando del pedaleo con los bracitos, los brazos acompañan el cuerpo, gente que se pone así, no, así no, no, otra técnica, tú pedaleas, flexionas, eso es, flexiono y puedo hacer 1, 2, 3, 4, y arriba 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, lo mismo, 1, 2, 3, 4, pero el instructor siempre cuenta con su pierna derecha, el ritmo, aunque lo marcas con la izquierda, pero para no liarte, te lo explico así, mira, 1, 2, 3, 4, ¿por qué? Porque esta es mi derecha y esta es mi izquierda, izquierda, derecha del alumno y derecha, izquierda del alumno. Por eso yo siempre cuento con mi pierna derecha, con esta de aquí, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y subo. Un lado y otro, desde ahí y desde arriba, más ejercicios que puedes hacer, sin lesionarte, 3, 2, 3, 4 y subo. 1, 2, 3, 4 me siento. 1, 2, 3, 4 y subo. 1, 2, 3, 4 me siento. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Siempre contamos de 4 y 4 porque 8 tiempos es una frase musical. Por eso contamos siempre de 4 y 4. Más ejercicios que puedes hacer que están muy de moda ahora. Yo los inventé hace mucho tiempo. La gente me decía, no hagas eso. No, que es malo. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí, arriba, la V. V, 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 V. Está bueno la X, tío. Te pedimos. Más ejercicios que puedes hacer. Mucha gente me decía, no hagas eso. No, te vas a lesionar. Pues ahora están de moda. Porque las modas van y vienen, como siempre. Así que, uno de los ejercicios que yo he hecho siempre ha sido la X. La X. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No se paramos. Descansa. Coge caída. No puedes estar haciendo X minutos sin parar. No puedes. Otro ejercicio que me gusta mucho es la V. Desde aquí. V. 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 Ahí estamos. Muy bien. No es que es infranchar todo el cuerpo, ¿eh? A un lado y a otro. Más ejercicios. Desde aquí. 1, 2, 3, 4. En superar la altura del hombro. Lo mismo con el otro brazo. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Un lado y a otro. Más ejercicios que puedes practicar en casa que puedes entrenar. Entonces, desde aquí, bajar en dos tiempos y subir en uno. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1. Perfecto. Esto es. A un lado y a otro. Y lo tienes. Perfecto. Muy importante el tema de agarres. Agarre de manos. Permite estar de pie. Manteniendo el peso corporal. Agarre de esquinas. Y el agarre agresivo desde arriba. Permite moverte más. Subir el hombro derecho con tu pierna derecha. Subir el hombro izquierdo con tu pierna izquierda. Generar esa onda expansiva, ¿eh? Esa onda. Que nos devuelve a todos. En el fin o sin fin. Ahí estamos. Generando esa onda. Un lado y a otro. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Eso es. Y solo pedaleo, ¿eh? Ahí estamos. Pedaleo más rápido. Pedaleo más lento. ¿Qué tal? Bien. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. ¡Gracias!